Estoy aquí, Rafael, como buen samaritano, que viene a terminar con el dolor y sufrimiento de un hombre que... que está herido. El cual lleva la misma sangre que yo. ¿Sí? Lo que escuchaste, Rafael. Soy Abel o Rafael Junior, como me pusieron el día que nací. Papá. Sí, Rafael, lo que escuchaste. Tu hijo. Ese hijo que... que quisiste matar antes de que naciera. Y mira. Era lo que son las cosas. Como Lucía falló, ahora me toca hacer el trabajo socio a mí. Obviamente, sin dejar pistas, Rafael. Ay, Rafael, debo admitir que... que a mí también me engañaste con eso de la entrega de Pablo Aguilar. y todo para que tú estuvieras bien con Flor Salvaje y te perdonara. Debo admitir que eres muy astuto. ¿Sabes qué? Ahora estoy más seguro que llevamos la misma sangre. Me dijeron que en este piso está Rafael Urrita. Ese paciente tiene prohibidas las visitas. Yo no soy una simple visita. Si usted no me dice dónde está, le aseguro que voy a ir cuarto por cuarto hasta conseguirlo. Qué lástima que estés dormido. Porque mi único sueño era que me vieras a la cara antes de morir. Esa mujer está loca. Me amenazó con recorrer cada parte del hospital hasta encontrar a este paciente. Pues la verdad se quedará con las ganas porque la orden fue trasladada. ¿Vieron lo que pasó con Urrita? Sí. Bueno, Sara, ¿y qué hacemos? ¿Abrimos las cuatro P o qué? Eso deberían preguntárselo a Flor. Pues precisamente por eso estamos aquí. ¿Por qué no encontramos a Flor? ¿Cómo has cambiado, Alicia? ¿Ya esta casa? ¿Esta calle? ¿El bar de las cuatro P? ¿Se siente tan ajeno? Tan lejano a ti. ¡Malicia! ¡Malicia! Abelardo, ¿qué te pasa? ¿Por qué entrás sin timbrar? Soltaron a Johnny. ¿Cómo? ¿La policía lo liberó tan pronto? Sí, sí, sí. Está ahí en las cuatro P. Sacramento, ¿dónde estabas? ¿Al fin decidiste ir a buscar a Amanda? No. No, 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 Amanda. Tú la escuchaste. Ni siquiera quiere que me acerque. Fui a dar una vuelta por las tierras para asegurarme que todo marche bien. A pesar de los pocos peones que nos quedan. Pobre Amanda. Le creyó a Rafael y enterarse por la televisión que él le mintió. Todo el mundo le creyó, Rieta. Y no es la primera vez que él se burla a todo el pueblo. Las niñas. Siguen en su habitación. Y espero que este paseo por las tierras te haya hecho recapacitar. Vamos, ¿qué esperas para ir a hacer las paces con Susana? Rafael. ¿Dónde está Rafael? Lo quiero ver. Entonces, hable con la policía. ¿Qué haces tú aquí? Tú lo sabías, ¿verdad? Porque el cuerpo de Pablo no estaba ahí en ese lugar donde Rafael me llevó. ¿Y qué querías? ¿Que dejara hundir a don Rafael en la cárcel por una mujer como tú? ¿Que no vale la pena? A ver. Si Flor mantuvo abierto el bar después de la muerte de Francisco, me imagino que hoy querrá hacer lo mismo. Yo me imagino que Flor debe estar muy afectada porque hirió a una horrieta. ¿O porque el muerto no era Pablo? Ay, esa pobre alma va a seguir penando sin una tumba a dónde irlo a llorar. Bueno, pero hay que ser justos. Si Flor no guardó el luto de Sara, ahora que no se queje, hay que abrir. Niñas, a ponerse bellas porque el show debe continuar. Vamos, camino. Sarita, te quería pedir un favor, ¿no? Vos que sos tan amiga del carita de Ángel. Digo, porque últimamente no se te despega, ¿no? Ay, Mina, no exageres. Abel simplemente me ayudó con el entierro de Francisco. Eso es todo. Bueno, pero tienen confianza. ¿Por qué no le recomendás mis servicios? O si no, dame el número de la habitación y yo voy y se los ofrezco. No hace falta, Mina. Abel salió muy temprano y la verdad no tenemos ninguna idea de dónde está. ¿Ah, no? Ah, qué raro. Digo, porque está desaparecido al mismo tiempo que Flor, ¿no? ¿No será que están juntos? ¿Qué estás haciendo aquí, Abel? Ven a ver cómo sigue Rafa Lorreta. No tanto por él, sino para ver qué le va a pasar a Lucía. Me siento tan culpable por lo que ocurrió. ¿Y por qué culpable? Insisto. Rafa Lorreta tiene que pagar por sus crímenes, pero no de esa manera. Y ahora ella es la que va a pagar las consecuencias. Yo tuve que prevenir todo esto. Tú no podías imaginarte lo que iba a pasar. Sí, pero es que no la tuve que haber traído de regreso. No solamente quería poner mi granito de arena para que ustedes dos cerraran esa historia tan dolorosa. Y ahora ella está peor. La acusan de... de asesinato. Yo le conté a Lucía los estajes de cómo murió Pablo. Por eso enloqueció. Créeme que... que yo le entiendo. Rafael jugó con ustedes dos. Y aunque no le deseo la muerte, no tiene perdón de Dios. No, Amanda, tú en ese estado de nervios no vas a ninguna parte. Te exijo que no te metas a sacramento. Ahora sí podemos hablar, amigo. Porque se supone que cuando ni tenías ni techo ni comida, sí eras mi mejor amigo, ¿no? Pues que ahora que tienes todo el dinero del mundo ya ni te acuerdas de todo lo que hice por ti. No, yo no sé cómo habrá hecho para salir de la cárcel tan pronto, pero el hecho es que el Johnny está libre. Muy bien, mi amor. Excelente. Porque ahora mismo ese desgraciado del Johnny nos va a llevar directamente hasta su jefe. Bueno, todo se va a hacer como tú digas. Entonces, luz verde para nuestros planes con el Johnny, ¿verdad? Bueno, hablamos luego. Luz verde para qué, Malicia. ¿Con quién demonios hablabas y cuáles son esos planes que tienes para conmigo? Óyeme, niña de esos ojitos negros que hablan sin pausar sin decirme una palabra Ya sabes bien que te apruebo con pensamientos que me siento mal al no tenerte en mi cama se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra escapando por un seno oculto hasta los pies Quiero tomarme por el pelo Quiero tu espalda en mi pecho Óyeme, mi niña hermosa Cuando hacemos el amor Mi corazón duerme contigo Mis ganas te las has bebido Y es que lo único que pido Es el primer tu calor No